Bien amigos, estamos aquí en su canal Ruta Datsun. Estamos en un nuevo capítulo para ver los avances que tenemos de este carrito que se está armando en Spark 74, el Alacrán. Estamos en Ruta Datsun. Bien amigos, estamos nuevamente aquí en nuestra ya conocida área de motores de Spark 74. En un video anterior, aquí mismo hablamos de la suspensión delantera y del frenado delantero. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tren posterior. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el sistema de frenado que la verdad aquí los chicos de Spark hicieron una adopción muy muy interesante, la cual vamos a comentar. Para ello vamos a hacernos favor aquí de nuestro compañero, el maestro Adrián. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Donales? Pues este, oye está muy impresionante aquí lo que ustedes prepararon. A ver, platícanos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que es el horquillo original del Datsun 510, modificada ya para su bolsa de aire. Y con un sistema de frenado Wilwood de 4 pistones, un disco de 30 centímetros de diámetro y adaptamos una base de un diferencial 8-8 para que tuviera el frenado del freno de mano. De esta manera traía sistema de tambor y sistema de disco aparte de su webcaliper Wilwood. Ok, ok. A ver, entonces vamos desmenuzando. Entonces, esta parte es la... Donde sienta la bolsa de aire. Ok, se amplió por lo que veo. Se tuvo que hacer un corte para quitar el cono de donde va originalmente el resorte y posteriormente colocamos una placa para recibir la bolsa de aire. Entonces, es importante comentar que esta es la pieza original del carro. Sí, es la original del 510. ¿La masa es la masa original del carro? La masa original, valeros originales, la contra de la flecha es original, nomás trabajamos en distancias en cuestión de la espiga de la masa. Ok, ahora vamos a retirar aquí el caliper. Entonces, nos comentabas que es un... Sistema Wilwood de 4 pistones. Ok. Muy bien. Pues aquí lo vemos, ¿no? Ahora, vamos a ver, este es el disco. El disco, sí, es un disco hiperventilado de 30 centímetros de diámetro con tambor integrado para el sistema de freno de mano. Ok, y aquí cómo llegaron a ustedes a esta conclusión de que este es el equipo que venden ya de un kit o ustedes lo adaptaron? No, es totalmente adaptado. Correcto. ¿De qué carro vendría siendo este? Ese vendría siendo un diferencial 8-8 que originalmente lo traen las Explorer y otro tipo de vehículos. Aquí lo que diferenciamos es que tuvimos que cambiar el disco por uno más grande ya que la pisada de la balata era muy pequeña con los frenos de la Explorer. Correcto. Y lo mandaron hiperventilar, ¿no? Sí, se hizo hiperventilado y se cambió la barrenación de 5 a 4. Ok, para que se adaptara a la del lado. A la masa. Bien, entonces, tanto este como este va a ser el sistema de frenado del carro. Sí. Normalmente. Ahora, ¿qué tenemos acá atrás? Acá atrás contamos con el sistema de freno de mano, este es accionado por chicote. Ok, con balatas vamos a frenar el freno de mano. El freno de mano, sí. Esto mismo va a estar en la otra rueda. En la otra. Totalmente igual. Sí, igual, el mismo sistema, las mismas adaptaciones se hicieron en ambos lados. Ok, ¿aquí qué tuvieron que adaptar para esto? Aquí tuvimos que adaptar principalmente las orejas para recibir el cáliper. Este ya no está terminado, todavía falta perfilar. Y cambiar barrenaciones para adaptar a la horquilla original, que es la del 510. Posteriormente tuvimos que trabajar en distancias de la espiga, ya que por el sistema nos estaba rozando en la parte trasera. Ok. Bueno, pues ya lo vieron, amigos. Este, todo este trabajo, se dice fácil, pero la verdad, sí, es mucho buscarle, pensarle y trabajar. Sí. Pero esto va a hacer que el carro quede con un sistema de frenos bastante eficiente. Y la verdad, pues es una chulada, mucho ingenio el que yo veo aquí puesto. Muchas gracias, don Alet. Bien, amigos, ya estamos aquí en el carro para ver la otra parte del sistema de frenos. Pero veo que ya tienen el motor instalado, en el cual se ve fabuloso aquí. Así es, don Alet. Oye, pero este motor, ¿cuántos caballos dará? 250, 270, es un... Estamos sobre los 280, 300, ya que le metimos un turbo más grande. No manches, bueno, ya lo veremos en su momento. Ahora, este motor tiene mucha potencia. ¿Cómo vamos a frenar este carro? Para eso, aquí en Espar 74, optamos por un sistema Wilwood de cuatro pistones, con discos de 30 centímetros de diámetro. Que ya los hemos visto allá en la sala de... Sí, anteriormente lo estábamos explicando en el sistema tercero. Y ahora, ¿aquí qué tenemos? Para complementarlo, metimos una bomba Wilwood. También de la marca Wilwood. Que originalmente estos carros, pues, va, lleva la bomba directa. Es un frenado muy pobre. Que le adaptaban Buster, pero por cuestiones de tamaño, eran muy chiquitos. Y no... Pues sí, mejoraban el frenado, pero en este caso no es lo que ocupamos. Por eso optamos por adaptar un Hidro Buster con su bomba Wilwood y todo el sistema Wilwood, don Alet. Ok, y a ver, ¿este Hidro Buster cómo funciona? Este Hidro Buster funciona por medio de presión de aceite. Correcto. Como si fuera una dirección hidráulica. En sí, comparten fluidos la dirección hidráulica con el Hidro Buster. En este caso, la bomba va a ser específicamente para el Hidro Buster. Ok, o sea, va a traer por aquí en algún lado su bomba hidráulica alimentando al Hidro Buster. Alimentando al Hidro Buster, sí. Oh, no, pues sí, sí va a ser un frenado bastante... Sí, pues le va a frenar y la carrocería va a salir disparada. Qué bueno. Sí, también tuvimos que modificar lo que fue adentro la cuestión de las bases de pedales, ya que por las modificaciones que tuvimos que hacer para adaptar el Buster, ya no podíamos sujetarla. O sea, ¿qué hicimos? Tuvimos que crecer las pestañas de la base para poder recibir el Hidro Buster y todo es un complemento. Correcto. Bueno, pues entonces se suena muy bien de que el sistema va a quedar perfecto. Sí, así es. Ya lo veremos en su momento y va a quedar muy bien. Eso estamos seguros. Sí. Bueno, pues gracias, maestro. Nos ha sido muy amable. Y la verdad, pues una felicidad. Un placer tenerlo aquí en la casa. Es un buen trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Pues es parte del trabajo en equipo. Ok. Amigos, ahora estamos aquí en el interior del alacrán. Vamos a ver qué avances tenemos. Como vemos, aquí tiene unos hermosos paneles en las puertas hechos de metal. Nos acompaña con nosotros aquí el maestro Víctor. Hola maestro, ¿cómo estás? Muy bien. Especialista en metal. Quisiera preguntarte, maestro, ¿cómo llegaron a estos diseños tan originales? Pues primero hicimos tres diseños y de esos tres diseños agarraron este, que fue el mejor. Ajá. Ahora, se me ocurre que normalmente ponemos un panel de madera o de cartón forrado de algún material. Ajá. Se me hace muy sorprendente que a alguien se le ocurrió hacer los de metal. Ajá. Digo, se ven bonitos, se ven muy... Sí, sí. Pues lo que hicimos fue que las originales las cerramos de plantilla y ya fue como sacamos la plantilla de las puertas y de la parte trasera. Y ya de ella, pues ya fui sacando el diseño de las láminas. Ahora, ¿de qué color va a ir este? Negro. Negro. O sea, va a ser un contraste muy bonito. Verde con negro. Verde con negro. Así como el asiento. Así es. Negro con verde. Así es. La verdad, pues me sorprende la idea. Se ve bien. Se ve muy bien. Con un flow de carreras, ¿verdad? Sí, así es. Es que es lo que a lo mejor se está buscando, que la cabina se vea así. Así es. Sí, sí. Que se vea moderno. Bien, amigos, pues eso fue todo en este capítulo. Nos vemos próximamente para ver más avances de este gran proyecto que se llama el Alacrán. Y nos vemos en Ruta Dotson. ¡Suscríbete al canal!